Hola, good morning, hello. So, estamos listos para iniciar en unos cuantos minutos más yoga bilingüe. We are almost ready to start in yoga bilingüe. Buenos días. Good morning. Good morning. Soy Tere Altamirano. Y esta es una iniciativa de Advocacy Unlimited a través de TOEVO. Bienvenidos a este lunes de yoga. Welcome, welcome to this Monday of yoga, Vinyasa Yoga. And if you are ready or just getting there, just find a comfortable spot to practice. If you don't have a mat, that's okay, you don't need it. You just need a place to move yourself and your breath. Y si estás listo ya o preparándote para esta práctica, encuentra tu espacio en el que puedas moverte, respirar. No necesitas un tapete, no necesitas nada en especial, más que tú, tus ganas de participar, de practicar y tu respiración. So we're going to be here just a few minutes more. Vamos a estar aquí unos cuantos minutos más en los que vemos si se conectan más gente. So we wait until somebody else connect to the practice so we can start. So find a towel or a cushion. Y si tienes por ahí cerca una toalla, un cojín, una cobija, fold it so you can sit on it. Dóblala de una manera en la que quede un poquito más gordita y te puedas sentar en ella. Go towards the edge of the blanket or the towel. Siéntate hacia la esquina de la toalla o la cobija. I like to have my legs one in front of the other, but it doesn't have to be that way. You can cross leg down and find your comfortable sitting position. A mí me gusta tener una pierna delante de la otra, pero no tiene que ser así. Si para ti es más cómodo cruzar las piernas como normalmente lo haces, hazlo de esta manera y encuentra tu forma sencilla y cómoda de sentarte, su casa sana. Connect with your breath, but don't change anything. Siente tu respiración, pero no cambies todavía nada. Apenas vamos iniciando en esta práctica. We're only getting ready in this practice. So just notice how the natural rhythm of your breath moves. Nota cómo la respiración normal, automática de tu cuerpo se mueve. Try to do it inhaling through the nose and exhaling through the nose. Intenta inhalar y exhalar por la nariz as long as it feels comfortable for you. Siempre y cuando sea cómodo para ti y para tu cuerpo. Find a comfortable sitting position. Encuentra esa postura sencilla. And feel how using this prop elevates the hips. Y nota cómo usando esta ayuda, este cojín o toalla, eleva ligeramente la cadera y la tenemos un poco más arriba que las rodillas. That will help us to find the natural curvature of the spine. Eso nos va a ayudar a encontrar la curvatura natural de nuestra espalda without forcing it forward or back, sin que la forcemos hacia adelante o hacia atrás. And once you feel the hips elevated, y una vez que sientas la cadera ligeramente elevada, grow taller from the crown of the head. Crece un poco más de la coronilla, desde la cabeza. I will be switching from English to Spanish. So if you get distracted, just focus on your breath and come back to your inner self. Voy a estar cambiando entre el inglés y el español, así es que si acaso te distrae mi cambio repentino de idioma, solo concéntrate en tu respiración y trata de ir hacia adentro, a encontrar tu yo interno y mantenerte en cualquier postura que estés siguiendo tu respiración. Y para iniciar la práctica, cierre los ojos si te es cómodo o dirige una mirada suave hacia abajo, tal vez en frente de ti. Inhale through the nose and exhale through the nose, inhala por la nariz y exhala por la nariz without changing anything, sin cambiar absolutamente nada. Feel the body connected with the ground. Siente como tu cuerpo se conecta con la tierra. Notice the front of the body and notice the back of the body. Nota la parte frontal de tu cuerpo y nota también la parte posterior de tu cuerpo. Notice if you're holding some tension in any part of the body that you need to release. Nota si estás manteniendo alguna tensión o algún estrés en alguna parte del cuerpo que necesites soltar y dejar ir. Nota si estás manteniendo alguna tensión o algún estrés en alguna parte del cuerpo que necesites soltar y dejar tu atención hacia tus sentidos. Do you smell something? Do you feel something? Do you taste something? Y en esta conexión con los sentidos, percibes algún olor, algún sabor, alguna sensación, brisa o la ausencia o presencia de esta brisa. Maybe some breeze or the absence of that breeze. Notice your mind. And notice how many thoughts are still hanging around. Nota tu mente. Y guía esa tensión a cualquier pensamiento que todavía siga flotando dentro de ti. Allow it to float outside of your practice. And just focus on your breath. Permite que este último pensamiento flote fuera de tu práctica y tu atención diríjela solo a la respiración. Inhaling through the nose and exhaling through the nose, inhalando y exhalando por la nariz. Sin buscar una respuesta específica, pregúntate qué quiero, qué deseo atraer a mi vida. Arribando aquí, in your body, with your breath. Y llegando aquí con tu cuerpo, tu respiración. Con esta práctica, we're going to be moving, creating shapes. But I'm going to suggest you to drop any expectations of how do you imagine yourself looking or what do you imagine yourself feeling. En esta práctica nos vamos a estar moviendo, utilizando formas para crear figuras. Pero quiero invitarte a que intentes sentir estos movimientos y estas figuras sin necesidad de llegar a una imagen a la que tú tengas preestablecida de cómo te debes de sentir o cómo debes de lucir en tal o cual postura. Make your best effort, always knowing that the goal is always the effort. Solamente haz tu mejor esfuerzo y nota que haciendo tu mejor esfuerzo, esa es la meta. Make an intention for your practice. Crea una intención para tu práctica. What do I want? Can I let go of any image or any result that I am looking for so badly? ¿Qué puedo soltar y puedo soltar? ¿Qué puedo soltar y qué puedo dejar ir? Tengo algo en mi vida que me esté manteniendo buscando un resultado específico. Crea esa intención en una oración en presente. Make that intention in a sentence un present, as it is already happening for you. Como si ya estuviera sucediendo. Compasión. 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 And with compassion, I accept that I am looking for something. And I manifest that. Con compasión, I accept that I am looking for something specific for my life. And I accept that I am looking for something specific for my life. But I release any attachment to the results. Pero suelto cualquier apego al resultado específico. And that will open myself to new possibilities. Y eso me va a permitir abrirme a posibilidades nuevas. And last, y por último, open that door to abundant consciousness by asking what am I grateful for. Abre la puerta de la abundancia y pregúntate, ¿por qué estoy agradecido hoy? Take a deep breath in, inhalo profundo. And a long breath out, exhalo largo. Deep breath in, inhalo profundo. Long breath out, exhalo largo. And with your eyes closed or your eyes open, place one hand on your belly, one hand on your heart. Y con los ojos cerrados o los ojos abiertos, pon una mano sobre el pecho, otra mano sobre el abdomen. And let's start practicing diaphragmatic breath. Y vamos a practicar hoy la respiración diafragmática. Inhalo y permito que el abdomen suave se expanda. Inhale and allow the abdomen to expand softly. And exhale, emptying everything out. Y exhala, exhala vaciando completamente el abdomen. Inhale, allow the belly to expand, inhalo, permito que el abdomen se expanda. And exhale, empty out. Exhalo y el abdomen regresa a su lugar. And continue with this breath, focusing on the inhalation through the belly and the exhalation completely out of the belly. Y continúa con esta respiración a tu propio tiempo, sintiendo como el abdomen se expande y como regresa a su lugar con la exhalación profunda. El diafragma es un músculo que envuelve como un velo, como un domo a todos nuestros órganos. Cuando nosotros provocamos esta inhalación y exhalación, permitiendo que el abdomen se expanda, we're working also with the muscle of the diaphragm, allowing the diaphragm to contract and to help the lungs empty out and to expand and allow more air to come in. Cada vez que permitimos que esta respiración se active el músculo del diafragma, el diafragma ayuda a que los pulmones se vacíen completamente cuando se contrae y cuando se expande, permite que el abdomen obtenga más aire, más respiración adentro. Y eso te dará muchos beneficios, como más oxigeno en el cuerpo, y nos da beneficios como el tener mayor oxigenación en el cuerpo y soltar el estrés, among many others, entre muchos otros. A couple more, un par de respiraciones más. And with your next breath, let go of the arms. Con la siguiente respiración, mantén tus palmas sobre las rodillas y regresa a tu respiración normal. And come back to your natural rhythm of the breath. Notice how the mind shifts. Y nota como nuestra mente cambia y las sensaciones dentro del cuerpo cambian. I can notice also how the sensations in the body change. And as we get ready to move, en cuanto nos ponemos listos para movernos, remove any object that you're sitting in something. Quita el objeto si es que está sentado en algo. Inhale and bring your arms up. Inhalo, elevo los brazos hacia arriba. And exhale, bring them down. Exhalo y los llevo hacia abajo. Inhale and make a circle with the shoulders. Inhalo, haciendo círculos con los hombros hacia arriba y hacia atrás. And link the breath with the inhalation when it goes up. Exhalation when it goes down. Y lo uno a mi respiración, inhalando cuando los llevo hacia arriba, exhalando cuando los llevo hacia abajo. Next time you're in center, pause. La siguiente vez que llegues al centro, pausa. And bring the arms in front of you. Con los brazos frente a tú, inhale and extend the arms from the back. Inhalo y extiendo los brazos hacia adelante, sintiendo como la espalda se abre ligeramente. And exhale, bring the shoulders towards the back. Y con la exhalación llevo los hombros hacia atrás. Inhale and extend, inhalo, extiendo. And exhale, shoulders back. Exhalo y hombros hacia atrás. Allow the muscles on the back just to expand and contract with this moment. Permita que los músculos de la espalda se expandan y se contraigan con este movimiento. The obliques are closing and opening. Los músculos oblicuos se cierran y se abren con este movimiento. Perfecto. Send your attention to that muscle, manda. La tensión a este músculo. Next time you're in center, pause. La siguiente vez que llegues al centro, bring the arms to the side of the body. Lleva los brazos a los lados del cuerpo. Fingertips touching the earth. Extend the arms. Las puntas de los dedos tocan el tapete. Alarga la espalda. Inhale here. Inhalo aquí. And exhale, maintain. Me exhalo y lo mantengo. Beautiful. With the next inhale, con la siguiente inhalación, release the arms and start making circles with the hips. Empieza a hacer círculos con la cadera, soltando los brazos de la tierra. Tal vez puedes poner los dedos de la paz exactamente en el lugar en el que se juntan la cadera y el hueso de la pierna. El femur. Beautiful. And as we warm up, make the circles bigger. Y como en este calentamiento, empezamos con pequeños círculos, pero en cuanto tú lo sientas cómodo, haz los círculos un poco más grande. Inhaling to the front, exhaling when you're going to the back, inhalando hacia adelante y exhalando hacia atrás. Next time you're in center, pause. La siguiente vez que llegues al centro, pausa. Uncross and cross the other way. Desdobla y dobla las piernas al lado contrario de como las tenías. And start making the circles towards the other side. Iniciamos a hacer los círculos hacia el otro lado. Inhaling to the front, exhaling to the back, inhalando hacia adelante, exhalando hacia atrás. Or if your body is asking to do the breath in a different rhythm, go for it. Si tu cuerpo te pide que lleves la respiración de manera diferente, síguela. Allow the body to flow. Permite que tu cuerpo fluya. A couple more, un par más. And the next time you're in center pose, la siguiente vez que llegues al centro, pausa. Chin to the chest, barbilla al pecho, half circle to the left, half circle to the right. Medio círculo hacia la derecha, medio círculo hacia la izquierda. Maintain the weight of the body, of the head. Mantén el peso de la cabeza. Don't let go and keep going through the circles. No lo sueltes y mantén los círculos de lado a lado. La siguiente vez que llegues al centro, pausa. Next time you're in center pose, bring the chin parallel to the floor, barbilla paralela al piso, ear to shoulder. Y lleva el oído hacia el hombro. Inhale, come back to center, regresa al centro, and do the other side. Y ve hacia el otro lado. Inhale, center, inhalo al centro, exhale, bend, exhalo y doblo. Inhale, center, inhalo al centro, and exhale, bend to the other side. Doblamos hacia el otro lado. Inhale, come back to center, and we go to all fours. Regresamos al centro con la inhalación y nos vamos a cuatro puntos. Hands and knees align the wrists with your shoulders, knees with the hips. Alineo la muñeca con los hombros, las rodillas con la cadera, and make just a couple of circles to one side. Y hago un par de círculos hacia un lado. Pauso al centro, pause at the center, and make two circles to the other side. Y hago dos círculos hacia el otro lado. Pause at center, pauso al centro. Talk the toes, inhale, look up. Inhalo, miro hacia adelante, puntas de los pies. Ligeramente miro hacia arriba, and exhale, chin to chest. Exhalo y llevo la barbilla al pecho, round the back. Hago un círculo con el cuerpo. Top of the foot in contact with the earth. Y llevo los empeines al tapete. Inhale and look up. Inhalo, miro hacia arriba, puntas de los pies. Hipsters de sky, cadera hacia el cielo. And exhale, round the back. Exhalo y hago un círculo con el cuerpo, barbilla al pecho. Chin to the chest. One more time. Inhale up. Una vez más. Inhalo, miro hacia arriba, cadera al cielo. And exhale, round the back. Exhalo y giro el cuerpo. Chin to the chest, barbilla al pecho. Inhale, come back to center. Inhalo, regreso al centro. And exhale, child posture. Postura del niño. Hipsters de back, extend the arms. Alargo los brazos. And maybe I bring the forehead to the ground. If comfortable. Puedo llevar la frente al tapete si me lo siento cómodo. Inhale and come back to center. Inhalo, regreso al centro. And exhale, go back, child posture. Exhalo y cadera hacia atrás. Postura del niño. And we're going to float here. Pero vamos a fluir aquí, inhalando hacia adelante. Exhalando, cadera hacia atrás. Inhaling, bringing the hips forward to table posture. And exhaling, bringing the hips back to child posture. If your body is looking for stillment in this movement, you can pause and stay in child posture. Si tu cuerpo lo que busca es más quietud que movimiento en este momento, lleva la cadera hacia atrás y mantén la postura del niño. Last time, come back to center. Por última vez, regreso y paro al centro. Inhale and float the left arm up. Inhalo y floto el brazo izquierdo. And exhale, thread it underneath the shoulder. Lo llevo por debajo del hombro. All the way to the ground. Hasta el piso. Extend the other arm forward. Extiendo el brazo. And hold right here for a couple of breaths. Me mantengo aquí por unas cuantas respiraciones. Inhale deeply. Inhalo profundo. And exhale. Let go of meditation. Exhalo y suelto cualquier tensión. Hips are relaxed. La cadera está relajada. Piernas relajadas. Legs are relaxed. What we're looking here is for the twists. Lo que buscamos aquí es la torsión. Beautiful. With the next inhale, slide the hand underneath the shoulder. Bring the arm up. Con la siguiente respiración, llevo la mano bajo el hombro. Floto el brazo y lo regreso a su lugar. Bring the arms forward. Camino con los brazos hacia adelante. Four arms on the ground. Y llevo los antebrazos al piso. Hips up. Llevo la cadera hacia adelante. Move the arms so you can accommodate the forehead to the ground. Y deslizo los brazos para llevar la frente al tapete. Beautiful. Maybe slide the arms a little bit more. Tal vez llevo los brazos ligeramente más hacia adelante. Feel the stretch on the shoulder blades. Siente el estiramiento en los homóplatos. Hips to the sky. Hips to the sky. Y la cadera hacia el cielo. Inhalo profundo. Deep inhale. And a long exhale out. Exhalo largo. Inhale and slide the arms underneath the shoulders. Con la siguiente inhalación deslizo los brazos bajo los hombros en child posture. Y postura del niño. Caderas hacia atrás. Hips back. Extend the shoulders. This is an active child posture. So we lift the arms floating, palms in the ground. Esta es una postura activa. Palmas de las manos se mantienen sobre la tierra. Los antebrazos no tocan. Se mantienen flotando. The forehead can go all the way to the ground or you can maintain it floating over the earth. Y puedes llevar la frente al tapete para descansar. La cabeza o la puedes mantener flotando sobre la tierra. Inhale and look up. Inhalo, miro hacia adelante. And with an exhale, guide the hips up and back. Tuck the toes. Adho mukha esvanasana. Cadera hacia atrás y hacia arriba. Beautiful. Readjust the step. Reajusto la distancia de las piernas. Y con la siguiente inhalación, pedaleo una pierna a la vez. With the next breath, I start pedaling the knees one at a time. Inhale as we stretch and bend. Exhale as we switch. Inhalo al estirar una y doblar. Y a la exhalación, cambio. With the next inhale, bring both heels up. Con la siguiente inhalación, lleva los dos talones hacia arriba. And with the next exhale, bend the knees deeply. Con la exhalación, dobla las rodillas profundamente. Cae the chest towards the knees. Llevo el pecho hacia los músculos de los cuádriceps, hacia las piernas. Once under, maintain the torso right there. Mantengo el torso en esta postura. And bring the heels down. Llevo los talones hacia abajo. Beautiful. Inhale and look between the hands. Indalo, miro hacia adelante. And exhale, step with the right forward. Llevo la pierna derecha hacia el frente. When I'm ready, bring the left forward. Cuando estoy listo, llevo la pierna izquierda hacia adelante. Forward, forward. Uttanasana. Postura de la pinza. Inhale and brush the floor. Bring the arms in front of you. Sit down and chair posture. Con la siguiente inhalación, cepilla el piso con los brazos. Extiende los brazos al frente. Siéntate en una silla. Utkatasana. Beautiful. Exhale, fold. Exhalo y doblo caderas hacia arriba. Inhale and step. Both feet back towards down dog. Y camino con los dos pies hacia atrás. Adho mukha esvanasana. Beautiful. One more time, mother foot. Una vez más con el otro pie. Walk with the left forward. Camino con el pie izquierdo hacia adelante. Right leg forward. Derecho hacia adelante. Sit down. Brush the floor. Me siento. Cepillo el piso. Inhale and extend the arms. Sinalo, extiendo los brazos. Exhale, fold. Exhalo, doblo cadera hacia arriba. Step back. Adho mukha esvanasana. Camino hacia atrás. Beautiful. Inhale and look between the hands. Sinalo, miro hacia adelante. Step with the right. And then the left. Camino con la derecha y luego la izquierda. Fold y doblo. Postura de la pinza. Beautiful. Bend the knees deeply. Dobla las rodillas profundamente. Rest the chest. And bring the arms to opposite elbows. Llevo las manos a los codos opuestos. Extend the hips to the sky. Cadera hacia el cielo. And sway side to side. Y hago un muelleo de lado a lado. Beautiful. Release the arms. Sit down, utkatasana. Me siento. Suelto los brazos. Utkatasana. Cepillo. El piso. Brush the floor. Brush the earth. Sit down. And when you're ready, cuando estés listo, keep rising up. Inhaling all the way up. And hands to heart center. Manos hacia arriba. Y al exhalar, manos al corazón. Inhale and bring a circle towards the outside of the body. Inhalo y hago un círculo por fuera del cuerpo. Exhale. Sit down, utkatasana. Exhalo y me siento. Postura de la silla. Inhale here. Inhalo aquí. And exhale. Hold. Exhalo y mantengo. Notice your knees. Notice if one wants to go in front of the other and align them. Alineo las rodillas, evitando que una vaya frente a la otra. Inhale here. Inhalo aquí. And exhale. Fold. Exhalo y doblo. With the next inhale, step back to plank. Con la siguiente inhalación, camino hacia atrás. Postura de la plancha. Inhale. Inhalo. And with the next exhale, bring the knees down. Con la exhalación, rodillas al tapete. Inhale. Elongate the spine. Alargo la espalda con la inhalación. And exhale. Bend the elbows. And go down in eight points. Con la exhalación, doblo los codos y bajo en ocho puntos. Inhale. And slide into cobra. Inhalo. Deslizo a cobra. And exhale. Bring your torso down. Llevo el torso hacia abajo. Inhale. And slide the arms in front of you. Deslizo los brazos hacia adelante. And with an exhale, rise up. Con la exhalación, subo el pecho a la postura de una modificación de cobra. This is a modification of cobra posture. It's called seal posture. La postura de la foca. And exhale down. Exhalo y bajo. Inhale. And make a circle with the arms guiding the palms towards the back. Hago un círculo con los brazos en la inhalación, llevando los dedos hacia atrás. Barbilla al suelo. I bring the chin towards the ground. When I'm ready, inhale. And lift the right arm. Cuando estoy listo, levanto la pierna izquierda con la inhalación. Exhale. Bring it down. Exhalo y la bajo. Inhale. And lift the left leg. Inhalo. Y subo la pierna izquierda. Exhale. Bring it down. Exhalo y la bajo. With the next inhale, hands under the shoulders. Con la siguiente inhalación. Manos bajo los hombros. And exhale, child posture. Exhalo. Postura del niño. Inhale. Loop between the hands. Inhalo. Miro hacia adelante. And exhale. Adho mukha. Esvanasana. Exhalo. Cadera hacia arriba y hacia el cielo. With the next inhale, float the right leg up. Con la siguiente inhalación, floto la pierna derecha hacia arriba. And with an exhale, guided towards the body. Con la exhalación, la llevo por centrado del cuerpo. Runner's lunge. Postura del corredor. Find your balance. Both feet looking forward. Encuentro mi balance con los dos pies mirando hacia adelante. And when I'm ready, rise up. Cuando estoy listo, inhalo y elevo los brazos hacia arriba. Shoulders are relaxed. Hombros relajados. Beautiful. With the next inhale, make a circle, guiding the arms behind you. Con la siguiente inhalación, hago un círculo, guiando los brazos hacia atrás. Interlace the fingers. Entrelazo los dedos. O los llevo a las muñecas opuestas. Or, I guide them to opposite wrists or opposite shoulders. Inhale here. Inhalo aquí. And exhale. Bow. Exhalo y me inclino. Inhale and rise up. Inhalo y subo. Exhalo bajo. And exhale and go down. Inhale and rise. Inhalo, subo. Last time. Por última vez. Bow. Exhalo. Inclino. Inhale and come back up. Inhalo. Regreso al centro. Release the arms. Suelto los brazos. Bring them overhead. Los subo hacia el cielo. Shoulders are relaxed. Hombros relajados. Inhale here. Inhalo aquí. And exhale. Forward fold. Exhalo. Doblo hacia adelante. Al corredor. Step together. Pies juntos. To plank. A la plancha. Inhale. Inhalo. And exhale. Knees down. Exhalo. Rodillas hacia abajo. Inhale. One more time. Inhalo. Una vez más. And exhale. Lowering eight points. Con la exhalación. Bajo en ocho puntos. Inhale. Into cobra. Inhalo. A cobra. Exhale. Chest down. Exhalo. Pecho hacia abajo. Inhale. Extend the arms. Inhalo. Extiendo los brazos. Exhale. Rise up to seal. Exhalo. Y subo. A la postura. De la foca. Inhale. Here. Inhalo. Aquí. Exhale. Bring the torso down. Exhalo. Y guío el torso hacia abajo. Inhale. Make that circle. With the arms to the background. Hago un círculo con los brazos hacia atrás con la inhalación. And exhale. Chin to the floor. Exhalo. Barbilla al piso. Inhale. Right leg up. Inhalo. Pierna derecha arriba. Exhale. Down. Exhalo. Bajo. Inhale. Pierna izquierda arriba. Lift. Up. Exhale. Down. Exhalo. Y bajo. Inhale. Hands underneath the shoulders. Inhalo. Manos bajo los hombros. And exhale. Child posture. Exhalo. Caderas hacia atrás. Carvasana. Inhalo profundo. Deep breath in. And a long breath out. Exhalo. Largo. Inhale. And look between the hands. Inhalo. Miro hacia adelante. And with an exhale. Tog the toes. Down dog. Con la exhalación. Puntas de los pies. Caderas hacia arriba. Adho mukha svanasana. Inhale. Look between the hands. Inhalo. Miro hacia adelante. And float the left leg up. Flotando la pierna izquierda hacia arriba. Guided towards the center of the body. La guío por el centro del cuerpo. La postura del corredor. To runner's lunge. Both feet looking forward. Los dos pies miran hacia adelante. Find your balance. Rise up. Inhalo. Encuentro el balance. Elevo los brazos hacia arriba. Beautiful. Inhale here. Inhalo aquí. With an exhale. Interlace the fingers behind you. Con la exhalación. Llevo los brazos hacia atrás. Entrelazo los dedos. O los llevo a las muñecas opuestas. O codos opuestos. And when I'm ready. Bow. Cuando estoy listo. Y me inclino hacia adelante. Inhale. And then rise up. Inhalo y subo. And exhale. Bow. Exhalo. Y me inclino. Inhale up. Inhalo hacia arriba. Exhale. Bow. Exhalo. Inclino por última vez. Inhale and rise up. Inhalo y subo. Release the arms. Reach for the sky. Suelto los brazos. Alcanzo el cielo. Hombros relajados. Inhale here. Inhalo. Inhalo. And exhale. Forward fold. Exhalo. Y doblo hacia adelante. Inhale and step together. Inhalo pies juntos. Exhale. Knee to floor. Exhalo. Rodillas al tapete. Inhale here. Inhalo aquí. And with an exhale. Lower in eight points. Exhalo y bajo en ocho puntos. Inhale into cobra. Inhalo a cobra. Exhale. Chin down. Exhalo y hacia abajo la varilla. Inhale and extend the arms. Inhalo extiendo los brazos. And exhale. Rise up. Exhalo y subo el pecho. Release the shoulders. Hombros suaves. And exhale down. Exhalo y bajo. Inhale circle the arms. Brushing the floor. Hago el círculo con la inhalación. Cepillando el piso. Dedos mirando hacia atrás. Barbilla y pecho. Inhale and rise the right leg up. Inhalo y elevo la pierna derecha. Exhalo bajo. Inhale left. Inhalo y elevo la izquierda. Exhalo y bajo. Inhale slide the body up into child posture. Inhalo y elevo el cuerpo hacia la postura del niño. Exhalo. Deep exhale out. Exhalo. 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 Toma tres respiraciones profundas en esta postura. Inhalo deeply. Exhalo. Exhalo largo. Inhalo profundo. Exhalo largo. Última vez. Last time. Exhalo largo. Exhalo largo. With the next inhale, look between the hands. Con la siguiente inhalación, miro hacia adelante. Hips up. Top. Up the toes. Caderas hacia arriba. Y hacia atrás. Adho mukha svanasana. Beautiful. Inhale, look between the hands. Inhalo, miro hacia adelante. And step right and left forward. Y camino con la derecha y la izquierda hacia adelante. Forward. Fold. Doblo. Inhale and brush the floor. Sit down. Utkatasana. Inhalo. Cepillo el piso. Extiendo los brazos. Me siento. Postura de la silla. Utkatasana. Inhale here. Inhalo una vez más. Exhale. Maintain. Exhalo. Y me siento un poco más. Maybe I sit a little bit more. And with the next inhale, rise all the way. Up con la siguiente inhalación. Me elevo hacia el cielo. Maybe a back bend. Quizás una ligera torsión hacia atrás. And exhale. Hands to heart center. Exhalo y manos al corazón. Beautiful. Muy bien. Inhale. Rise up. Inhalo. Armo brazos hacia arriba. And exhale. Sit down. Utkatasana. Chair posture. Me siento en la postura de la silla. Beautiful. Sit here. And now we're going to switch this a little bit more. Lo vamos a cambiar un poquito la secuencia. And shift the weight of the body towards the right. Llevo el peso del cuerpo hacia la derecha. And lift the left. And step back. Beautiful. Levanto el pie izquierdo y camino hacia atrás. Inhale here. Inhalo aquí. Shift the body forward. Llevo el cuerpo hacia adelante. Toes are touching. Las puntas de los dedos tocan. And with an exhale, step together. Hands to heart center. Sit down. Con la exhalación. Pies juntos. Me siento. Manos al corazón. Inhale and rise up. Inhalo. Brazos hacia arriba. Me quedo sentada. I stay sitting down. Shift the weight of the body to the other legs. Llevo el peso del cuerpo a la otra pierna. Rise. The opposite leg. And step backward. Elevo la otra pierna y la llevo hacia atrás. Arms open. Relax. Relax. Relajo los hombros. Inhale here. Inhalo aquí. Exhalo. Mantengo. Exhale and maintain. Inhalo. Llevo el cuerpo hacia adelante. Inhale and shift the body forward. Toes are touching. Puntas de los pies al tapete. And with an exhale, step together. Con la exhalación, pies juntos. Sit down. Me siento. Manos al corazón. Hands to heart center. Beautiful. Inhale here. Inhalo aquí. And exhale. Fold. Exhalo y doblo. Well done. Muy bien. Inhale half. Well left. Inhalo. A media pinza. Extend the arms in front. Llevo los brazos hacia el frente. And exhale. Fold. Exhalo y doblo. Inhale and step back. Inhalo y camino hacia atrás. Plank. A la plancha. Exhale. Need to floor. Exhalo. Rodillas al tapete. Inhale here. Inhalo aquí. And exhale. Lower in head points. Bajo en ocho puntos. Con la exhalación. Inhale into cobra. Inhalo a cobra. Exhale. Chest down. Exhalo. Pecho a la tierra. Inhale and extend the arms. Inhalo. Extiendo los brazos. Exhale. Lift. Exhalo y elevo el pecho. Inhale here. Inhalo aquí. And exhale. Chest to the ground. Exhalo y pecho al tapete. Chin on the ground. Barbilla al piso. Make an inhale. Guiding that circle with the hands backward. Con la inhalación hago un círculo guiando los brazos hacia atrás. And when I'm ready. Inhale and lift the right leg up. Exhale down. Cuando estoy listo. Inhalo y pierna izquierda arriba. Exhalo y bajo. Beautiful. Both legs. And when you're ready. Cuando estoy lista. Postura del niño. Child posture. Inhale. Rise up. Inhalo hacia arriba. Exhale. Hips back. Exhalo. Cadera hacia atrás. Inhale. Look between the hands and hips up. Inhalo. Mira hacia adelante. Cadera hacia arriba. Adho Mukha Svanasana. Inhalo profundo. Exhalo largo. Maybe if this routine is making you feel heated. Si sientes un poco el calor y la energía que se genera. La siguiente exhalación hazla con la boca abierta. Soltando un. Next exhalation you can make it with an open mouth. Exhaling and ha sound. Inhale deeply. Inhalo profundo. Exhale out. Exhalo con el ha sound. Inhalo. Miro hacia adelante. Inhalo. Miro hacia adelante. Y floto la pierna derecha hacia arriba y hacia atrás. Por el centro del cuerpo. Postura el corredor. Runner's lunge. Inhale and rise up. Inhalo hacia arriba. Exhale. Arms to the back. Exhalo. Brazos hacia atrás. Interlace the fingers. Entrelazo los dedos. Inhalo. Shoulders to the back. Inhale. Brazos hacia atrás. And exhale. Bow. Exhalo. Y me inclino. Inhale up. Inhalo hacia arriba. Exhale. Bow. Exhalo y bajo. One more time. Inhale hacia arriba. Una vez más. Hacia arriba. And exhale down. Exhalo y bajo. Inhale up. Inhalo hacia arriba. Release the arms. Suelto los brazos. Guide them up. Los llevo hacia el cielo. Shoulders are relaxed. Hombros relajados. Inhale here. Inhalo aquí. And as we did, when we started the sequence, propel the body forward. Llevo el cuerpo hacia adelante, como lo hicimos al inicio de la secuencia. And when you're ready, cuando estoy listo, inhale and bring the body forward. Inhalo y llevo el cuerpo hacia adelante. Rotate the front foot. Giro el pie. And touch it. Making a number four figure. Haciendo la figura del número cuatro con las puntas de los pies, tocando el tapete. Beautiful. And we can stay here or we can make the number four a little bit higher. Y me puedo mantener ahí o con la ayuda de la mano puedo hacer el número cuatro un poco más arriba. Find your balance. Encuentre ese balance. And that twist is side. Y esa mirada suave sobre un objeto que no se mueva y te mantenga el mayor tiempo en esta postura. And we'll maintain you longer in this posture. Inhale deeply. Inhalo profundo. And exhale out long. Exhalo largo. One more deep inhale. Respiración profunda más. And exhale hold. Exhalo y mantengo. With the next inhale bring your arms up con la siguiente inhalación. Ya los brazos hacia arriba. And with an exhale a step with the number four back. Y con la exhalación voy a llevar la pierna del número cuatro hacia atrás. Toes touching the ground. Puntas de los pies al tapete. Beautiful. Inhale here. Inhalo. Inhalo aquí. And exhale fold. Exhalo y doblo. Inhale and step back. Inhalo. Camino hacia atrás. Postura de la plancha. To plank. Inhale. Inhalo. Exhale. Need to floor. Exhalo. Rodillas al tapete. Inhale here. Inhalo aquí. And exhale. Lower in head points. Bajo en ocho puntos con la exhalación. Inhale into cobra. Inhalo a cobra. Exhale. Chest down. Exhalo. Pecho a la tierra. Inhale and extend the arms. Inhalo. Extiende los brazos. Exhale. Rise up. Seal. Exhalo. Subo el pecho. Postura de la foca. Inhale and bring yourself down. Inhalo y bajo. And exhale like that circle with the arms. Fingers towards the back. Exhalo. Hago un círculo con los brazos. Puntas de los dedos hacia atrás. Barbilla al tapete. Chin to the ground. Inhale and rise the right leg up. Inhalo. Elevo el brazo. La pierna derecha. Exhale down. Exhalo. Bajo. Inhale left. Inhalo. Elevo la pierna izquierda. Exhale down. Exhalo y bajo. Inhale and bring the arms. Arms on the knees. Bajo. Llevo los brazos bajo los hombros. Postura del niño. Exhalo. Child posture. Exhale. Inhale. Look between the hands. Inhalo. Miro hacia adelante. And exhale. Exhalo. Adho Mukha Svanasana. Left leg floats back and up. La pierna izquierda flota adelante. Hacia arriba y hacia atrás. And guided forward. Runner's lunge. La llevo hacia adelante. Postura del corredor. Inhale and rise up. Inhalo. Elevo los brazos hacia arriba. And exhale. Shoulders relax. Sink down. Exhalo. Y hombros relajados. Bajo. Bajo ligeramente de la cadera hacia abajo. Beautiful. Inhale here. Inhalo aquí. And with an exhale, bring the body forward. Con la exhalación, llevo el cuerpo hacia adelante. Puntas de los pies. Readjust your step. Reajusto mi, la distancia de mis pies. And when I'm ready, cuando estoy listo, inhale and rise the leg up. Inhalo. Llevo la pierna hacia adelante. Find the number fourth. Encuentro el número cuatro on the other side. En el otro lado. Puntas de los pies are touching. And the ground. Crossing over in front. Las puntas de los pies están en contacto con el tapete y la pierna cruza por delante. Beautiful. And we can stay here and me puedo mantener aquí. Or I can go higher with the number fourth. Puedo ir ligeramente hacia arriba con el número cuatro. Deep inhale. Inhalo profundo. And a long exhale out. Y exhalo largo. Deep breath in. Inhalo profundo. And a long breath out. Exhalo largo. And with the next inhale. Step with the leg back. Con la siguiente inhalación elevo la pierna, la llevo hacia atrás. And exhale, arms up. Exhalo, brazos hacia arriba. Inhale as we reach. Inhalo y alcanzo el cielo. Exhale, forward fold. Exhalo y doblo. Inhale and step together to plank. Inhalo y pies juntos. Exhale, knees down. Rodillas al tapete con la exhalación. Inhalo aquí. Inhale here. And with an exhale, lowering eight points. Con la exhalación bajo en ocho puntos. Inhale and slide into cobra. Inhalo a cobra. Exhalo. Exhalo, bajo. Exhalo and down. Inhale and extend the arms. Inhalo, extiendo los brazos. Exhalo, rise. Exhalo, elevo el pecho. Inhalo, here. Inhalo una vez más. And exhale, down. Exhalo, bajo. Make that circle. Good arms. Círculo con los brazos. Palmas hacia abajo. Palms down. Fingers pointing back. Los dedos de las manos apuntan hacia atrás. Barbilla al tapete. Chin to the ground. Inhale and rise the right leg up. Inhalo, elevo la pierna derecha. Exhalo, down. Exhalo, bajo. Inhale, left. Inhalo, elevo la izquierda. And exhale, down. Exhalo, y bajo. And this time, inhale and bend the right knee. Esta vez, doble la pierna derecha con la inhalación. And with an exhale, float the left leg and put it on top of the right foot. Con la inhalación, elevo la pierna izquierda y lo pongo sobre la planta del pie derecho. Beautiful. La postura del grillito. This is the grasshopper posture. It is a back bend, so if the stress is too much on your lower back, go back to your regular one leg bend, one extended. Esta es una postura de la espalda baja. Si la sensación es mayor a lo que estás buscando, regresa con la pierna una extendida y otra doblada. When you had enough, cuando tuviste suficiente, mindfully bring both legs down. Lleva las dos piernas extendidas al tapete. Bend both legs, dobla las dos, and winch a wiper to one side and the other. Y haz un mayor de lado a lado con las piernas. Beautiful. Bend both legs down. Lleva las dos piernas hacia abajo. And prepare to do the crosshopper on the other side. Y nos preparamos a hacer la postura del grillito al otro lado. Inhale and bend the left leg. Inhalo, doblo la pierna izquierda. And with an exhale, float the right place, sit on top of the left. Con la siguiente respiración, floto a la derecha y la mantengo sobre la planta del pie izquierdo. Beautiful. If maintaining the chin down is hard for you, you can elevate the head, but always maintaining a straight line from the crown of the head to the sitting bones. Si mantener la barbilla a la tierra es algo complicado para el cuello, rise the neck and the head. Elevo el cuello y la cabeza, manteniendo siempre una línea recta desde la coronilla hasta el hueso sacro. Beautiful. One more deep inhale in this posture. Una respiración profunda más. And with an exhale, release gratefully. Fully con la exhalación, suelto la postura con gracia. Bend both knees, doble las dos rodillas. And wind your wiper. This time, rotate the foot and rest to the one side. En esta ocasión, gira la cabeza y descansa sobre un lado. Muy bien. Use your next breath to bring the head forward. Extend the legs con la siguiente respiración. Extiende las piernas. Cabeza hacia adelante. Slide your hands underneath the shoulders. Deslizo los brazos bajo los hombros. Child posture. Postura del niño. Hips back. Caderas hacia atrás. Make an aha sound. With your exhalation. Con la exhalación. Deep inhale. Inhalo profundo. And a long exhale out. Exhalo largo. Last deep inhale in this posture. Última inhalación profunda en esta postura. And a long exhale out. Y una exhalación larga. Inhale between the hands. Inhalo, miro hacia adelante. And with an exhale, hips up. Adho mukha esvanasana. Con la exhalación. Extend the arms. Extiende los brazos. Allow the hips to go slightly higher towards the back and towards the sky. Permita que tu cadera vaya ligeramente más hacia arriba y hacia atrás. Beautiful. Inhale deeply. Inhalo profundo. And a long exhale out. Exhalo largo. With the next inhale, look between the hands. Con la siguiente inhalación, miro hacia adelante. And walk forward. Camino adelante. Forward fold. Y doblo. Beautiful. Inhale and brush the floor. Arms in front of you. Con la inhalación, cepillo el piso. Brazos hacia adelante. Sit down. Me siento. Utkatasana. Rise the torso slightly up. Llevo el torso ligeramente hacia arriba. Beautiful. And from here, rise your chair a little bit. Levanta la silla un poquitito más. Shift the weight of the body to the left leg. Llevo el peso del cuerpo al lado izquierdo. Step with the right back. Llevo el pie derecho hacia arriba. Beautiful. Inhalo aquí. Inhale here. And exhale, hold. Exhalo y mantengo. Inhale and bring the torso forward. Inhalo. Llevo el torso hacia adelante. And exhale, step together. Exhalo y pies juntos. Inhale and shift the weight of the body to the right. Llevo el peso del cuerpo a la derecha. And step with the left to the back. Yeah, yeah, yeah. Y camino con el pie izquierdo hacia atrás. Inhale here. Inhalo aquí. And exhale, hold. Exhalo y mantengo. With the next inhale, step together. Con la siguiente inhalación. Torso hacia adelante y pies juntos. Beautiful. Sit down. Utkatasana. If you need a break for the arms, guide them towards the center of the body. Si necesitas un descanso para los brazos, lleva las palmas juntas al centro del corazón. Inhale here. Inhalo aquí. Exhale, sit down. Exhalo y me siento. Last one. Última silla de la práctica. Inhale and rise up. Inhalo y elevo los brazos y piernas hacia arriba. And exhale, hands to heart center. Exhalo, manos al corazón. One hand on your chest. One hand on your belly. Una mano al corazón. Otra mano al abdomen. Inhalo profundo. Exhalo largo. Deep breath in. And a long breath out. Feel. Notice. Notice the sensations inside the body. My heart is pumping. I'm hoping that you're might be pumping as hard as mine. Siente esa conexión con los sentidos, con lo que pasa dentro de tu cuerpo. Nota como tu corazón palpita. El mío está palpitando un poco rápido. Observa. Observa y aprende. Observa. Observa. Y aprende. Observe. Observe and learn of the happenings inside of you. Observe and learn. And bring your intention one more time to your practice. Y trae tu intención una vez más a esta práctica. With your eyes closed or a soft case down, con una mirada suave hacia abajo o con los ojos cerrados. Manifesta tu intención. Manifesta tu intención. Embrace the peace within you. And release and surrender any expectations of the results. Acojo mi paz interior y suelto, suelto dejando ir cualquier percepción o resultado específico que esté buscando. Open to new possibilities. Me abro a las posibilidades. Take a deep breath in. Inhalo profundo. And a long breath out. Exhalo largo. And with the next inhale, release your arms. Make a big circle. Con la siguiente inhalación, suelto los brazos. Hago un círculo hacia arriba. And exhale, forward fold. Exhalo y doblo. Inhale, halfway lift. Inhalo, media pinza. And exhale, fold. Exhalo y doblo. Cross the left leg behind the right. Cruzo la pierna izquierda, atrás la derecha. Bend your knees forward. Sit down. Llevo las rodillas hacia adelante y me siento. Beautiful. And as we move down into the back, y para irnos hacia el tapete, walk with your hands towards the back, camino con los brazos hacia atrás. Elbows to the ground, codos al tapete. And then lower back, middle back, and upper back. Y finalmente la espalda baja, media y alta. Bring the knees to the chest. Llevo las rodillas hacia el pecho. And gently guide them towards the chest as much as you can. Y con las manos, llévala lo más que puedas hacia el pecho. Inhale and rise the head and the chest up. Inhalo y elevo el pecho y el cuello y la cabeza hacia adelante. And hold. Exhalo y me quedo aquí. Inhale here. Inhalo aquí. And exhale, release to the ground. Exhalo y bajo. Gide your knees slightly away from the body. Con las rodillas ligeramente hacia afuera del cuerpo. And make some circles with the sacrum and with your knees. Con las manos en las rodillas, haz círculos masajeando el hueso sacro contra la tierra. Do some circles to the right. And do some circles to the left. Y hago algunos círculos para la derecha, otros para la izquierda. Bend the knees in a 90 degree angle. Doblo las rodillas en un ángulo de 90 grados. And with the right on top of the left, con la derecha sobre la izquierda. Doing the number four again. Haciendo la figura del número cuatro. Interlace the fingers underneath the leg. Y llevo las piernas, las brazos por dentro de la pierna. Entrelazo los dedos. And guide the legs towards your chest. Y llevo las piernas hacia el pecho. If I'm looking for more sensation, si estoy buscando una mayor sensación, with the right hand, press the right knee away from the body. Con la mano derecha, presiona ligeramente la rodilla derecha hacia afuera del cuerpo. Inhalo profundo. Deep breath in. And a long breath out. Exhalo largo. And keep doing the deep breaths and the long exhalings out. Y mantén estas inhalaciones y exhalaciones profundas, tanto como te sea cómodo. Con la siguiente inhalación, suelta las piernas. Keep crossing the knee over. Sigo cruzando con la pierna sobre la otra. Place your arms on a cactus shape. Llevo los brazos al tapete en la forma de un cactus. And rotate the hips towards the left. Y giro las piernas hacia la izquierda. Beautiful. Shoulders are in contact with the ground. Mantengo los hombros en contacto con la tierra. And if comfortable, rotate the head towards the right side. Si lo siento cómodo, giro la cabeza hacia el lado derecho. And if you're looking for more sensations with the left arm, press the knees towards the ground. Si buscas una mayor sensación en esta torsión, usa la mano izquierda para llevar las rodillas hacia el tapete, hacia la tierra. Deep breath in and a long breath out. Inhalo profundo. Y exhalo largo. Use your next breath to come back into center. Usa tu siguiente respiración para llegar al centro. Uncross the legs and cross them the other side. Y cruza las piernas del otro lado. Now left is on top of the right. Ahora la izquierda está sobre la derecha. Arms. Interlace fingers. Around the right leg. Con los brazos en las manos entrelazadas. Bajo la pierna derecha. Beautiful. And again, y una vez más, if your sensation is not what you're looking for, we can bring the legs away. Si la sensación no es lo que estamos buscando, llevamos las piernas hacia afuera del cuerpo. If we're looking for more sensations, si buscamos mayor sensación, we bring the legs forward. And with the left, press the left knee away. Y con la mano izquierda presionamos la pierna izquierda hacia afuera. Deep breath in and long breath out. Inhalo profundo y exhalo largo. With your next breath, keep crossing the legs. Con la siguiente respiración, sigo cruzando las piernas. And rotate the legs towards the ground. Y llevo las piernas hacia la tierra. Arms on a cactus shape. Brazos en forma de cactus and rotate the head away from the knees. Y giro la cabeza al otro lado de las piernas. If you're looking for more sensation, use your hand to press the knee towards the ground. Si buscas una mayor sensación en la torsión, usa la mano derecha para llevar las rodillas. With your next breath, bring the knees back into center. Con la siguiente respiración, lleva las rodillas al centro. Extend the legs, extiende las piernas hacia arriba. Make some circles to the right and to the left. Hago círculos hacia la derecha y hacia la izquierda. Maybe step forward and back. Tal vez camino hacia adelante y hacia atrás. And maybe cross, criss cross the legs. También puedo cruzar por arriba y por abajo de una pierna y la otra. And when I'm ready, cuando estoy lista, bring both legs down. Llevo las dos piernas hacia abajo. For a few seconds, por unos cuantos segundos, bring the knees away from the body, soles of the foot together. Plantas de los pies juntas, rodillas hacia afuera. Solo por unos segundos aquí. Subta Vada Konasana. If you're looking for some space on the sternum, si estás buscando un poco de espacio en el hueso del sternum, don't bring the arms over it. Llevo los brazos hacia arriba. And maybe hands to opposite wrists or opposite elbows. Y llevo las manos a las muñecas opuestas, tal vez a los codos opuestos. Release the shoulders suelto. Cualquier tensión sobre los hombros. Use your next breath to help the legs come together. Usa tu siguiente respiración para ayudar a las piernas a que se junten. And extend the legs. Extiendo las piernas a lo largo del tapete. Extend the arms. Extiendo los brazos. Palms facing up. Las palmas de las manos viendo hacia arriba. And prepare for our final relaxation. Our final posture of the practice. Which sometimes is the most difficult. Stillness. Finding that stillness. Y nos preparamos con las piernas extendidas, los brazos extendidos, palmas hacia arriba, hombros relajados. Nos preparamos para la postura final. Savasana. A veces la postura más difícil que es la que necesitamos para guardar y mantener esa quietud. Quietud para permitir la integración. Stillness. Stillness to allow integration. Stillness to allow us to be and just be. Quietud para permitirnos ser y solo ser en este momento. Releasing the attachment to the results. Soltando cualquier apego al resultado. Opening ourselves to new possibilities. Abriéndonos a posibilidades nuevas. Be your own lamp. Be your own confidence. Hold on to the truth within yourself. As the only truth. Sé tu propia lámpara. Sé tu propia confianza. Aférrate a la verdad dentro de ti como la única verdad. Gautama Buda. Con la siguiente respiración permite que tus rodillas se acerquen al pecho. Rotate side to side with them sway side to side. Gira de lado a lado until you land to your favorite one. Hasta que termines en tu lado favorito. And right there. Take a deep breath in. Y en esta postura toma una respiración profunda. And a long breath out. Y una exhalación larga. And as you feel ready y cuando te sientas listo, meet me back at the comfortable sitting position. Nos encontramos una vez más en la postura sencilla. Sukasana. And with your hands in heart center in this gesture of gratitude. Y con las manos al centro del corazón, en este gesto de gratitud, juntos, tomamos la respiración más profunda de la práctica. Together we take our deepest breath in of the practice. And our longest breath out. Y la respiración más larga. La parte de luz que habita en mi honra y ve la parte de ti donde habita la luz, el amor, la verdad y la paz. Thank you for practicing with me. Gracias por practicar conmigo. Namaste. Namaste. I am Ter Altamirano. Soy Ter Altamirano. And this is an offering of TOIBO, Ofrecimiento de TOIBO, Iniciativa de Advocacy Unlimited. Nos vemos el siguiente lunes. Chao. I'll see you next Monday. I'll see you next Monday.